La Policía Nacional, con todas sus capacidades y en un trabajo articulado con nuestras fuerzas militares, hemos realizado desde el día de ayer y hasta el día de hoy un total de 56 caravanas de acompañamiento en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Cesar, Sucre, Magdalena, Atlántico, Santander y Bolívar, un total de 2.432 vehículos acompañados, de los cuales 1.626 de carga y 806 de pasajeros, 19.716 toneladas de carga, 3.733 personas. Seguimos trabajando por la seguridad, la tranquilidad y la movilidad de todos los colombianos.